Cumbiando el Bajillo ¡Sigue Ricky Pa! ¡Que baile la banda! ¡Que baile la banda que dice que suene crema, crema! ¡Que suene crema, que suene crema, que suene crema! ¡Y todo el barrio de los Ángeles! ¡Ángeles! 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 ¡Puros Ángeles! Suena, baila, goza ¡Que baile, que goza el famoso! ¡Sigue Ricky Pa! ¡Sigue Ricky Pa! ¡Todos Ángeles caídos! ¡El Bambi Titi de Inacheno! ¡Burrido! ¡Es el más flacoso! ¡Que baile el Grigal! ¡Así, así! ¡Baila, bacán! ¡La Fadi! ¡El Yeko! ¡Que dice que baila, que goza la banda! ¡Ahora! ¡Dónde la banda lo más se! ¡El Mono! ¡El Mono! ¡Los Ángeles 13! ¡El Mango! ¡El Efra! ¡El Rapeo! ¡El Gigan! ¡El Kirin! ¡El Arón! ¡El Loa! ¡Sigue Corriendo! ¡La Colonia Maldita! ¡Angeles 13! ¡El Pusco! ¡Los Jópez! ¡Así bailan los Ángeles Locos y Cotrúbicos! ¡Los Ángeles 13! ¡Que baile la banda que suene ahora! ¡Y el famoso! ¡Aferro! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Aferro! ¡Andas bien riqueo, bien goceo, santidad! ¡La banda de los Ángeles! ¡Los Ángeles 13! ¡Túos Ángeles 13! ¡Aferro! ¡El Seco! ¡El Fremas! ¡El Fremas! ¡El Seco! ¡Como dice Gilligan! ¡Le da perro! ¡Y ya el famoso! ¡Chiquiriqui, pam! ¡Chiquiriqui, pam! ¡Aferro! ¡Como dice! ¡Pan Chambelan y el Camarón! ¡Aunque les hice al mando! ¡Anda es bien intenso que más! ¡Ay, güey! ¡Ese pinche Juanillo! ¡Todos los perros de Patrimón! ¡El Quimi! ¡Aunque los Jotas! ¡Y no mamadas! ¡Oh! ¡El Juanillo! ¡El Coco! ¡El Colima! ¡El Marilas! ¡Dani! ¡El César! ¡Cremas, cremas, cremas, cremas! ¡Como dice! Si está aquí y no olvides verte ir Mando vario nuevo locos de el corazón ¡Eres tu llamar! ¡El Tiburón! ¡El Juanano! ¡Latín! ¡Ratón! ¡El Pollo! ¡El Chupón! ¡El Mona! ¡Era lo que falta! ¡El agua! ¡Esa Marilóe, loco de Dios! ¡Cremas, cremas! ¡Cremas, cremas, cremas! ¡Ese burrito hacia el cielo! It is Siempre tú serás mi eterno amor El choque no nos mata El nono que dice, que suena El crema, la toca, la mata A blanco, a negro Ciudad Cumbia TV Marcando la diferencia A la de antigua A blanco, a negro, el crema La toca, la mata, la baila Ahora el pili Van, se atienta, el paso de Chiquiriquipam Chiquiriquipam A perro Ese burrito Es bastante lleno Aunque el estrés es El burrito y el rapero A huevo El leño Como dice el ruso El ruso El cheto 100% aunque el estrés se mueve A huevo Ciudad Cumbia TV